Max ha muerto Y no Hoy os tengo que contar una cosa horrible Pero antes, he cometido el error más grande de mi vida ayer A ver, la squad tiktoker me acaba de reunir para hacer el mejor tiktok de la historia Creo que esto van a ser unas risas muy grandes Ayuda por favor, yo soy youtuber, no quiero bajar a su nivel Oye, oye, yo no soy tiktoker Oye, pero tú tienes tiktok Hostia, es verdad, tengo tiktok Nadia Viva youtuber, squad youtuber, squad tiktok no Un paso, paso para atrás, calvo Claro, claro, los likes, ya, ya, ya Tirolos al canal y me vuelvo tiktoker Ojo Seguidme en tiktoker No me voy a vincular, tío, siempre Por favor, soy tiktoker Ponte en serio Me voy en serio Más pa' atrás Vale Más pa' atrás Más pa' atrás Más pa' atrás No, se está haciendo sin mí Venga, de verdad, no lo entiendo En el video de antes de ayer cuando yo estaba esposado con mi exnovia Y es cuando una chica Y es cuando una chica entra a casa y ve a Max Pues vamos, Marina Creo que eres la primera suscriptora que hemos dejado pasar Eh, privilegiada, eh Eres la maldita primera ¿Quieres conocer a Max? Sí ¿Quieres conocer a Max? Vale Que Max es mío, ¿vale? Max, ahora mismo es de Marina Tú eres su propietaria, Marina Tú puedes tocarlo Puedes acariciarlo Que no Puedes hacer lo que tú quieras Mira, está besando a Marina No para, no para, no para Ah, Egea Para de hacer eso ¿Qué he besado? No hagas daño No hagas daño No, Miriño, Miriño, Miriño Para, 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 para Que apriete esto mucho Que he besado Que he besado Mátala, Max Mátala No, no, no Vale, Max Te vamos a dejar aquí Porque yo y Egea Estamos haciendo 24 horas pasadas A Max, literalmente Se la suda A ver, Marina Tú te sabes ya la casa, ¿no? Sí Así que pasa, Marina Y esto es como si fuera a tu habitación ¿Dónde están los petardos? En alguno de estos dos Ábrelo No me lo ocurrir Es que se lo sabe Y Marina También vas a ser la primera Suscriptora En tener mi libro En plan, no te lo voy a regalar ahora Te lo voy a regalar El siguiente fin de cuando vengáis ¿Vale? Uno para todos Pero vas a ser la primera En tenerlo En plan, en las manos ¿Qué se siente? Me encanta ¿Te gusta el tacto? Sí A ver, abre cualquier página random ¡Ojo! Un dibujito Un dibujito de Harta, Harta, tranquila No te preocupes Harta con una chica Harta con una chica A ver, a ver Parece rubia a yo Sí, sí A que se parece un montonaje En plan, muchísimo 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 Bueno, espera ¿Quién es flequillo? A ver Bueno, no pasa nada No pasa nada Es que se hace flequillo Harta, te notamos un poco rayado Te notamos muy rayado ¿Por qué? Nos ocultas a algo ¿Cómo que nos oculto algo? Sí Ocultas a algo ¿Por qué? Porque estás muy rayado Nos tienes que decir algo A ver Sí que es verdad Que os tengo que decir Una noticia un poco No estás muy rayado, Harta No estás como si La cosa es que no os va a gustar Absolutamente nada La noticia que os voy a contar En plan, es una noticia muy mala ¿Vale? Es una noticia muy mala Pero cuéntala Y así sabremos Si, si no mala es Antes de todo De contaros la noticia Que la voy a contar Un poquito más tarde Os tengo que enseñar Una cosa Que me acaban de traer Realmente de la casa De mis padres Y son estas cosas Es una placa de ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Radiación directamente Desde Chernobyl En cambio No es de Chernobyl 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 Pero es de los souvenirs De Chernobyl ¿Vale? Es una placa Pero esta Esto está contaminadísimo No, a ver No, no está contaminadísimo O sea Es como un souvenir Que simplemente te lo recuerdas De recuerdo Y además tengo aquí Un montonazo de cosas Mirad Aquí una cosa de Chernobyl De la estación Ah, mira Y todo eso Es como el peluche tuyo Pero el tuyo es legal Tenemos un osito Básicamente con la noria De Chernobyl Y aquí pone Freepads Que es básicamente Donde está la noria Y ya sabéis que yo Fuera coñas Con la tontería Fui el último youtuber En visitar Chernobyl ¿Qué? Literalmente fui el último youtuber En visitar Chernobyl Antes de que pasase Todo lo que ha pasado En Ucrania Esas cosas Y seguramente Chernobyl ya No lo vuelva a visitar Otro youtuber En mucho Pero que mucho 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 tiempo Sí Entonces Fui yo el último Y me siento afortunado Después tenemos Esta cosita Que es como de la De la estación Aquí hay una persona Que guay esta Hola La cosa esta Que marca la radiación Y aquí pone Chernobyl Y por último La nevera Sí Estas son cosas Para la nevera A que se puede pegar aquí A ver No sé si se puede pegar ahí Realmente ¿Vosotros queréis que sí? No aquí no Bueno sí Bueno ahora probamos Y la última Es la misma Que la primera Y es la estación De unos colores Un poquito diferentes Así que Toma Uno para así Uno para así Y otro para aquí Así que abrirlos 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 Mira este Son literalmente Los mismos Pero de diferentes colores Abrirlos ¿Veis que esto se pegará aquí? A ver yo creo que Personalmente Creo que Creo que aquí Como que El mío sí ¡Eh! ¡Ojo! El mío En lo de metal Vale este sí que se pega Lo de metal Vale vamos a dejar Una aquí ¡Ale! A ver Sergi Aquí no vamos a dejar Ninguna Porque es que básicamente Si no Como abro yo La máquina De gancho ¿Vale? Mira aquí A ver a ver Martina sí Se pega Se pega Se pega 100% Se pega ¿Vale? Vale Esto no se pega A ver Sí es verdad A ver A ver Sergi No no Ahí no vas a poder pegarlo Sergi A ver Pues abre la máquina Y la ponemos aquí Está echado A ver Perdón Perdón ¿Creéis? ¿Creéis que lo podemos enganchar ¿O no? Sí ¿Sí? Abramos la máquina De gancho Por aquí Y tengo otra llave Que tengo básicamente Para abrir esto Así que Perfecto A ver si se pegan Las cosas ahí ¿Vale? Oh perfecto Pero este es perfecto Vale ponerlo bien Ponerlo bien ¿Eh chicos? Vale Perfecto Y aparte Tenemos este también ¿Quién pega este? Yo Pero ahí Ese déjalo Ese Ese mira Incluso Vamos a poner aquí Sí al lado Ah vale Si podemos estos No No El osito Se tiene que ver Esto Se tiene que ver El osito Es lo importante A ver chicos Por Dios Por Dios A ver chicos Así Dejar Dejar estas cosas Mira En plan Podéis ponerlos así Otro así ¿Vale? Y este Y este Lo podéis poner a la misma altura Y así va a quedar Muchísimo mejor De lo que estabais haciendo vosotros Y así es como queda La máquina de gancho Súper decorada Arta No nos tienes que decir Ya Exacto Nos lo tienes que contar Ahora mismo Vale A ver Sois tres personas ¿Cierto? Entonces Si queréis que yo os lo cuente Vamos a ir uno por uno Por lo cual Vais a tener que competir Por un reto Cada uno de vosotros Y el que gane Se lo cantaré Al primero ¿Quién va a ser el primero en empezar? Vale Echaros un pie de papel, papel, tijera Entre todos Si vais a decir Si siempre pierdo Piedra papel, tijera Un, dos, tres, ya Vale Vale A ver Ari la última Ari la última Piedra papel, tijera Un, dos, tres, ya Vamos Pues entonces el caso es que Sergi Yo voy a esconder un libro dentro de mi habitación Y el que más rápido lo encuentre Ganará para que yo se lo cuente Vamos Vale Vamos a esconder este libro en una parte de la habitación Que sea un poco difícil Entonces lo puedo esconder Vale Buah Creo que se me ha corrió la mejor idea de la historia Vale Hay que abrir la máquina de gancho Y lo que podemos hacer es literalmente meterlo aquí Mirad Hay como un compartimento Vale Un ultra mega secreto Que aquí pues esto no lo conoce nadie Fijaros Es que esto Vamos Como se mete ahí Sergi La verdad es que yo estaría flipando Por lo cual vamos a cerrar esto Y para que no sea trampa Obviamente la máquina de gancho Se la vamos a dejar un pelín abierta En plan Vamos a dejarle justamente este piquito Para que él sepa que la máquina de gancho No está cerrada del todo Sergi Tres, dos, uno Ha empezado tu tiempo Tienes que entrar a buscar Vamos, 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 vamos Vamos, Sergi Vamos, Sergi Yo te digo que ahí no está O sea, ahí vas muy pero que muy, 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 muy frío Bueno, ahí Bueno, quizás sí, quizás no No te digo yo que sí Tampoco te digo yo que no Estás literalmente buscando debajo de la cama Ahí no está Sergi Llevas ya 20 segundos debajo de la cama Yo te aviso que no está Sergi No está debajo de la cama 30, casi 30, 30 30 segundos lleva Sergi Vale, Sergi Está en un lugar que es verde Es verde el lugar, ¿vale? Es un poco verdecito Ahí dentro no está el libro O sea, tú piensa que el libro no cabe ahí ¿Vale? Aquí Es un lugar un poco verde ¿Vale? Ahí tampoco están Ojo Ay, 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 ay Ahí hay un peluche 50 segundos lleva ya, Sergi Ojo, atención, 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 atención Ahí no está Sergi Vale, te doy una pista ¿Quieres una pista? Sí Justamente mirar 3, 2, 1, minuto Vale, perfecto Está ahí dentro Literalmente el libro está ahí dentro ¿Vale? Está ahí dentro Sí, sí, Sergi El libro está ahí dentro ¿Vale? Y el tiempo va pasando y pasando y pasando Está pasando y pasando y pasando Vale, yo te digo No lo intentes buscar Está justamente aquí Sergi Está aquí ¡Lo tiene! Un minuto y 18 segundos 67 milisegundos Bien hecho, Sergi Ahí está Ha tardado un minuto 1867 Por lo cual Vamos a ver Lo que hace Martina El caso, chicas Sergi ha tardado Un minuto y 18 segundos En encontrar el libro Por lo cual La siguiente Es Martina Quédate aquí ¿Vale? Vale No Martina Se lo va a usar por aquí Bastante, bastante difícil Mirad La cosa es que Creo que este compartimento Bueno, vosotros sí que sabéis que existe Pero los niños lo saben Fijaros Esto es una auténtica locura Y lo que vamos a hacer Es Vamos a quitar la cremallera Y vamos a poner el libro Justamente dentro Madre mía Del amor hermoso Estás tú Que aquí Alguien encuentra el libro Fijaros Es que no canta nada Mirad Ya está Es que yo creo que Martina Va a tardar más que Sergi Y vais a flipar con el escondite Que le vamos a poner a la Ari Que va a ser la última Martina, 3, 2, 1 Tu tiempo empieza Ya Un segundo Tienes que buscar mi libro Mi libro Empieza, empieza Por ningún cajón está No está en ningún tipo de cajones Uy A ver El sofacillo El sofacillo El sofacillo El sofacillo Ahí está Sigue Martina Sigue Martina O sea, no está por ningún cajón De dente bajo el suco Bueno, yo no te puedo decir nada O sea, no te puedo decir absolutamente nada Martina Yo lo único que te digo Es que han pasado ya Casi, casi, casi Bueno, ya han pasado 30 segundos Martina Sigue buscando Sigue buscando Que queda que vas a perder, eh Incluso vas a perder contra Sergi Vale Al segundo 50 Te voy a dar una pista Vale Ahí no está En los cajones esos Ya te digo yo Que no está Está súper mega ultra frío Está por la zona de 3, 2, 1 De la pista Está en la zona del sofá Busca, busca Vamos Martina Vamos Martina Vamos Martina Vamos Martina Tú puedes Martina Debajo del sofá No está Ha pasado ya Más de un maldito minuto Martina está detrás del sofá Última pista Vamos, 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 vamos Ahí está Está detrás de una Qué mañera Vamos Tienes literalmente 6 segundos 5, 4, 3 Ojo, 2 Por un segundo Martina Dios mío De la buena hermosa Has ganado a Sergi Por un maldito segundo Sessi Eres un pringao Como Pringao Lo que oyes Sergi literalmente te ha ganado Por un maldito segundo A ver Pero me gusta un pringao, eh Porque por un segundo No, es que en microsegundos Es literalmente así una locura Por lo cual, chicas Salir todos Y Ari Eres la siguiente Y Ari se lo vamos a esconder En un sitio bastante, bastante, bastante Obvio Pero yo creo que es imposible casi De darse cuenta Creo que va a ser el más obvio Pero el más difícil ¿Sabéis el típico escondite que parece ser el más obvio Pero después no te encuentras? Pues creo que esto es lo que va a ser esto Vale, vamos a ponerle el libro Ultra mega enredado en los peluches, ¿vale? Vamos a meterle aquí 200.000 peluches Incluso vamos a meterle más peluches Venga Máquina de gancho Máquina de gancho Máquina de gancho Perfecto O sea, mirar Qué auténtica locura Es que no se ve por absolutamente ningún lado Y es como Entras tú aquí Y lo primero que ves No es la máquina de gancho ¿Cierto? O sea Sí que a lo mejor te puedes fijar En la máquina de gancho Pero es imposible Imposible, imposible Imposible ver el maldito libro Por lo cual yo creo que esto Es el más difícil Para que Ari se dé cuenta Básicamente no vamos a cerrar esto, ¿vale? Fijaros que está literalmente abierto Y esto lo vamos a dejar Mira, se ve abierto Incluso más que a Sergi Así que Ari 3 Eso suena tu tiempo Acaba de empezar ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que pasará? Ariadna, Ariadna, Ariadna Al segundo 30 Más o menos Te voy a decir Más o menos Por la zona que está Y puede estar el libro Cuidado con los carros De la máquina de gancho Por favor Ahí está Ariadna Cajones Acabo de reventar un cajón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ari Ahí están las nerds Ahí no hay cosas Ahí están solamente Los petardos No hay absolutamente nada Pero arriba no hay, ¿no? No, no Arriba no hay 3, 25 segundos En ninguno de estos campones Están Ari 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 Pista Está de la raya De la primera albombra Para allá Para allá Vale Ahí está Ariadna Al minuto Te voy a dar otra pista ¿Vale? Ojo Ariadna Ariadna que va Ariadna que va Ariadna que mira los cajones No tiene ni idea Donde está No tiene ni idea Donde está 3, 2, 1 Te doy una pista Está dentro de la máquina de gancho Tienes 16 segundos Tienes 16 segundos ¿Cómo se abre eso? ¿Cómo se abre eso? No se abre eso No está arriba Está arriba Está arriba Ari está arriba No está ahí No está ahí No está ahí No está ahí Corre Ari Corre Ari 5, 4, 3, 2, 1 Corre, corre, corre Ya está abierto 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 No ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? ¿Lo tiene? Uy Un minuto 26 segundos 18 nanos Madre mía, pero si me lo pone dentro No se abre esto Ariadna Acabas de perder Y el ganador Barra ganadora Ha sido Martina Por 25 segundos, eh No, 25 segundos no Literalmente ha sido por un segundo ¿Vale? Así que Martina Vas a ser la primera en saber la noticia Pero primero Voy a contárselo a una personita que vive dentro de casa Bro ¿Puedo entrar? Estoy jugando en Clash, bro Bro Que te tengo que contar una cosa muy mala ¿Qué? A ver, no sé cómo contártelo Pero Hemos perdido a un miembro de la casa ¿Cómo que hemos perdido? Hemos perdido a un miembro de la casa, bro ¿Perdido en qué sentido? ¿Que salió de casa? Perdido en que ya no va a volver nunca más Y no es porque yo no quiera Es porque no puede volver What? Max ha muerto ¿Qué dices? Bro Es fake, o sea, ¿cómo va a morir Max? Bro Mira esta foto ¿Pero por qué hay una tumba de Max? Bro, Max ha muerto Bro, que no puede ser ¿Dónde está Max? No puede ser ¡Que no! ¡Que es broma! ¡Que es broma! ¿Pero que es esta broma? ¡Es broma! ¿Pero que son estas bromas, tío? ¡Es broma! ¡Es broma! Pero yo quiero que esa broma se la coman los niños ¿Vale? Porque llevo preparando todo el día Absolutamente todo el día Para que los niños se crean que Max está muerto ¿Vale? Vale, vale, vale Entonces, vamos a decírselo a Guillem los dos juntos A ver cómo reacciona Y también vamos a decirle que es obviamente broma Después bajaremos yo, tú y Guillem Y se lo diremos a los niños A ver cómo es que reacciona Se lo van a creer Guillem, bro 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 Bueno, vamos a entrar Hola Bro, me pilláis en mi... Creo que... Un momento de dar el lápiz ¿Qué tienes en la cabeza, bro? ¿Qué es esto que llevo aquí? Estará pixelado ahora mismo Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo a mi amigo en la cabeza? No puedo decirlo ¡Bro! ¡What the fuck, bro! ¡Hola! Bueno, lo veréis ahora mismo pixelado Pero sí que es verdad que tiene una cosa muy rara en la cabeza La verdad es que lo que tiene que irme en la cabeza es un poco random Y Guillem, te tengo que decirle que básicamente Max ha muerto ¿Qué dices? Max ha muerto, bro Es coña, ¿no? Jan, es coña o no Es verdad, de hecho, enseñale la foto De hecho, aquí está la foto ¿Qué dices? Pero Max ha muerto ¿Pero qué le ha pasado? Bueno, ha muerto y ya está Bro, ¿pero qué vas a hacer ahora? ¿Vas a llamar a alguien o...? Voy a llamar a los niños, ¿vale? Y se lo voy a tener que contar absolutamente todo Se pondrán a llorar, pero yo creo que es mejor que sepan absolutamente todo Y no que después se enteren por otras lenguas, ¿sabes? Es broma, bro ¿Cómo se va a morir Max? Pero yo que sé, viene tan serio Como me enseñan la foto esta Bueno, Guillem Y vamos a bajar contigo Contar solo a los niños Pero como que los niños se van a asustar más de ti que de la muerte de Max Entonces nos vamos a ver yo y Jan, ¿vale? Dale, dale Adiós Adiós, Guillem Muy raro Muy raro Pareces un alienígena Guillem actualmente está como... Últimamente está muy raro y hace cosas muy raras Hace cosas rarísimas Bueno, lo decimos nosotros que le vamos a decir Que a los niños que Max han muerto Nosotros sí que somos raros Pero bueno, vamos a ello Y ha llegado el momento de dar la noticia Quiero que sepáis que se le ha acabado de dar a Jan y... ¿Qué pasa? Marta, dímelo No quiero comentar nada, la verdad Entonces... ¿Os la doy ya de una? Sí, sí ¿A todos? ¿A los tres? Bueno, damos pistas por no... No, 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 aquí no se puede dar pistas Antes de todo podemos hacer algo divertido Por si es malo o algo 3, 2, 1... Max ha muerto Y no No, no, sí No, no, no Es una broma, ¿no? Si es un super bebé, ¿pero qué le ha pasado? Ahora sí, cosita No, no Yo lo siento muchísimo, chicas Lo siento muchísimo No, Max Lo siento muchísimo ¿Qué le ha pasado? No, no ¿Qué le ha pasado? Pues no lo sabemos, pero... No Max, yo no voy a estar nunca No, no lo voy a saber más No, no digas eso No Yo lo siento mucho, pero... Es imposible, es que es imposible Es imposible que sea eso Pues bueno No, Max Yo lo único que digo es que... No ¿Me tienes a explicar no sé el por qué o algo? ¿Pero cómo te voy a explicar? Pues no sé, pues me he venido y... Pues eso Lo siento mucho, ¿vale? Así que creo que eso va a... De terminar el vlog Quedamos aquí un segundo Veo que la broma ha llegado demasiado lejos Pero la cosa es que... Las niñas actúan muy bien Actúan demasiado bien Y a lo mejor ellas ya saben que es una broma Obviamente, Max está totalmente vivo Muy precioso Muy precioso Muy precioso Y puede ser que las chicas estén llorando En plan, actuado Porque saben que es una broma Porque lo han visto Pero yo creo que no Porque nos hemos escondido muy, pero que muy, muy, muy bien Y creo que es bastante imposible Por lo cual, si apoyáis muchísimo Pero que muchísimo Este vídeo Por sus reacciones tan emotivas Si llegamos a 50.000 likes Y a 20.000 nuevas suscripciones Mañana o pasado Subiremos un vídeo De que las niñas Reaccionan por sorpresa Como que Max Está totalmente vivo Así que todo depende de vosotros Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog Y Max despide tu Vive Al máximo